Apelo es una asociación sin ánimo de lucro que se creó para dar visibilidad y normalización a la alopecia femenina e infantil. Además, también trabajamos para dar apoyo a todas las personas que se puedan sentir identificadas con la pérdida del cabello, siempre desde nuestra visión y desde nuestra experiencia. No somos psicólogos, no somos médicos, pero sí tenemos una experiencia y nos dimos cuenta que aportando cada una nuestro granito de arena, tenemos mucha variedad de casos y siempre pueden ayudar a otras personas. Surgió a partir de que nos encontramos las cinco que participamos en la exposición. Nos encontramos precisamente aquí en Vila de Cannes, en el atrium, un domingo y bueno, vimos que conectamos de seguida y que teníamos un punto en común que era la soledad, haber pasado la alopecia desde diferentes etapas de nuestra vida. Yo con 39 años perdí todo el cabello, pero bueno, había personas dentro de este grupo que habían convivido con la alopecia siempre toda la vida, desde los dos añitos, una de ellas, otra con siete, la otra había convivido siempre toda su vida, hasta los 35 años que perdió todo el cabello con clapas y entonces, pues bueno, vimos que eran diferentes casos, pero que todas lo habíamos vivido en soledad. Entonces, bueno, lo que hicimos es, pues eso, marcarnos como objetivo que nadie lo viviera así. Importante, pues porque primero no se conoce, ¿vale? Y segundo, porque en el momento que tú ves a una mujer sin cabello, lo asocias con un tratamiento, un tratamiento de quimioterapia. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que queremos enseñar a la sociedad es que no todas las personas que pierden cabello es a raíz de un tratamiento, no es porque estén enfermas, nosotras no estamos enfermas, simplemente nuestro sistema autoinmune ha decidido que el cabello es algo dañino para él y lo que hace es inflamar la raíz del cabello, al inflamarlo el cabello cae, pero no vuelve a salir. Entonces, nosotras no estamos enfermas, solo que, como dice una chica del grupo, le tenemos alergia al pelo. Sobre todo el apoyo, el apoyo a las personas que se sienten que en este momento la pérdida del cabello es lo peor que les ha podido pasar en el mundo y nosotras, bueno, hemos pasado por esa etapa de pensar que el cabello era lo peor del mundo, pero también nos ha aportado muchas cosas. Entonces, pues bueno, que se puede llegar a pasar desde un punto muy negro, muy oscuro, a un punto mucho más claro y aprender a convivir con la alopecia. Pretendemos dos cosas. La primera, el dar a conocer a la gente que existe este tipo de alopecia y, en segundo lugar, llegar a las personas que la están sufriendo, pero no saben dónde dirigirse. Nosotros decimos que con cada exposición que hacemos, hace dos años que estamos rodando por Cataluña, que con cada exposición que hacemos, solo que lleguemos a una persona, nosotras ya nos damos por satisfechas. ¿Por qué una exposición fotográfica? Pues porque un día salimos en televisión y al salir en televisión, en TV3, nos vieron dos fotógrafos. Estos dos fotógrafos, Albert y Jordi, se pusieron en contacto con nosotros y ellos buscaban hacer una exposición diferente, una exposición con un contenido, con una fotografía que cuando la miraras te dijera algo, que tuviera contenido. Y entonces, pues bueno, nos lo propusieron y nosotras aceptamos y la verdad es que hicieron un trabajo muy bueno y nuestro objetivo era transmitir a través de las fotografías un positivismo, una alegría, que yo creo que si veis las fotos se transmite, ¿no? Que bueno, que sí, que hemos perdido el cabello, que hemos pasado por muchas etapas a lo largo de nuestra experiencia, pero que hemos conseguido llegar a ese punto de alegría. La clave de todo está en la aceptación de uno mismo. Nosotros hemos perdido el cabello, como otra persona puede haber perdido una pierna y al final le toca vivir con la pérdida de esa pierna. Nosotros hemos perdido el cabello, que es mucho, porque la sociedad hoy en día nos marca unos cánones, pero que se puede vivir sin cabello.